Nos toca vivir una etapa única, nueva para todos, que bueno, desde mi lugar y desde el cargo que me ocupa, no me queda más que pedirle a la comunidad que acompañe. Estamos haciendo todo un esfuerzo muy grande, es una situación excepcional, y tratando de cuidar la salud de la comunidad, ese es el objetivo fundamental. Nosotros dentro de nuestro rol que nos toca desempeñar, también cumplimos una actividad esencial del Estado de la Administración de Justicia, pero por supuesto nos adecuamos a lo que se viene disponiendo con todo lo que respecta a las medidas sanitarias, tanto de la Nación como de la provincia y del municipio. Bueno, este fin de semana que nos ha tocado directamente, nuevamente, una situación excepcional con las restricciones que corresponden. El Superior Tribunal de Justicia, como vos bien dijiste, ayer dictó una resolución de presidencia que es una decisión dispuesta por el doctor Rey Vázquez, que es el presidente del Superior, donde regula el marco normativo de cómo se va a trabajar exclusivamente en paso a los libros. Por este tema del regreso a fase 1 de nuestra comunidad. Bueno, dentro de esta resolución 208, como muy bien dijiste vos, del día de ayer, del 26 de julio, el presidente del Superior dispuso que la Administración de Justicia se suspenda a los plazos procesales. ¿Qué quiere decir? Que los expedientes no van a avanzar, es decir, los abogados no van a tener inconveniente en que se les venza plazos, porque los plazos están todos suspendidos. Todos los plazos civiles, penales, defendidos, todos suspendidos. También en esa misma resolución, aparte de la suspensión de plazo, el Superior dispuso que los jueces y secretarios, como así también el Ministerio Público, los titulares, como los fiscales y sus secretarios, cumplan la tarea dentro de esta etapa de fase 1 que estamos trabajando, dentro de su respectivo juzgado o tribunal, en el horario de 7 a 13. Para eso debemos estar presentes y convocar al personal indispensable, es decir, el personal administrativo en principio no va a cumplir funciones, solo jueces y secretarios, pero convocando al personal indispensable para resolver las cuestiones urgentes, es decir, nosotros vamos a estar trabajando para seguir sacando sentencias, resoluciones, providencias, pero dentro de este marco de emergencia. Y en materia penal se va a tratar temas exclusivamente de personas privadas de su libertad, temas de violencia de género, temas de abuso, y todas aquellas cuestiones que hagan a personas que estén privadas de su libertad. Pero obviamente, y en el caso que a mí me toca, como un tribunal oral, las audiencias quedan suspendidas, porque no se va a afectar, porque hay suspensión de plazo, pero de alguna manera implica un retraso en la programación que nosotros veníamos trabajando, que ya estábamos saliendo de la etapa anterior, digamos, de la suspensión, que estábamos logrando una continuidad de las audiencias, pues teniendo en cuenta el más de 120 detenidos que cuenta hoy el tribunal oral penal, y preparándonos para la implementación del 1 de agosto, que también estamos, hoy tuvimos una reunión virtual, obviamente, con el ministro, y trabajamos al respecto, cómo se va a seguir con este tema. ¿Por cuánto tiempo va a ser esto, doctor? No, esto mientras dure la fase 1, nosotros, el Superior Tribunal va a seguir monitoreando, porque el Superior Tribunal tiene el cuerpo médico que está en permanente contacto con el Comité de Crisis de la provincia, y que le asesora la situación epidemiológica del lugar, y ellos van resolviendo en base a eso, en lo considerando de la resolución, dices que mañana seguramente va a ser reprendado por el cuerpo, o sea, mañana por acuerdo se va a reprendar esta decisión de presidencia. En principio, por lo que dure, la fase 1 de nuestra zona, porque esto afecta, esta modalidad de trabajo afecta exclusivamente a Paso de los Libres, no así, por ejemplo, a Montecasero, que distintas otras localidades, donde, como con el TACA, hay un jugado de PAC, donde también depende de nuestra jurisdicción, pero no está afectado a este sistema especial que nos estamos eligiendo en este momento, por la resolución 208, y otra, por el regreso a la fase 1. Claro. Que dependerá de la evolución sanitaria de la ciudad. Bien. Reiteramos entonces, doctor, todo lo que es audiencias suspendidas, entonces. En materia del Tribunal Oral Penal, sí. En materia del Tribunal Oral Penal, sí, quedan suspendidas. En el resto, en el resto, la misma resolución, la 208, nos remite al acuerdo extraordinario número 9, que se dictó anteriormente, donde establecía que las audiencias presenciales quedaban suspendidas. Solamente se podrían realizar las remotas, y las presenciales muy urgentes, pero de manera muy excepcional, que creería que no se va a realizar, podrían no se realizar aquellas urgentes, pero de manera remota, por los medios de comunicación, que se usa actualmente, pero no de manera presencial. Así que, en principio, te reitero, en el Tribunal Oral Penal, he tomado la decisión de sostener las audiencias, hasta que no se pueda permitir el desplazamiento de personas, y podamos contar, porque para una audiencia se necesita contar con varias partes, digamos, del proceso, ¿no es cierto? Como todos saben, la defensa, el ministerio público, con testigos, que si bien estamos trabajando de manera remota, en gran parte, pero siempre implica movimientos de personas, que en este momento no se permite estar refugidas. Bueno, entonces, para repasar los datos, si surge alguna cuestión de urgencia, en la que se necesite la intervención de la justicia, ¿se va a poder atender con esta dotación de personal mínimo, e indispensable? Exacto. Sí, sí. El Tribunal Oral Penal está funcionando para las cuestiones urgentes, para resumir, el Poder Judicial está trabajando, de provincia, ¿no? Está trabajando para las cuestiones urgentes, con los jueces a la cabeza, con los secretarios, acompañando el trabajo, que van a estar presenciales, en su lugar de trabajo. Por supuesto que te reitero, los temas que se van a tratar en la distinta materia, van a ser aquellas expresamente autorizadas, es decir, no es todo el funcionamiento normal, van a ser las cuestiones purgen, y aquellos que ameritan un tratamiento, en esta situación excepcional, y en algún tramo. Con respecto, si me das un minutito, también quería comentar, por lo menos hasta el día de la fecha, por lo que hablamos, porque también estuvimos reunidos, gran parte de la mañana, con un ministro, como te decía, con el doctor Panseri, que es el que está coordinando la implementación del código. Quiero transmitir eso, que el código, como todos saben, en vigencia el primero de agosto, tal vez lo único que se va a modificar, es el tema de la inauguración oficial, que se pretendía hacer el día 3, se va a hacer, pero todo de manera virtual, o sea, vamos a ver cómo coordinamos acá, obviamente que la comisión de implementación, esto es ministros, diputados, senadores, que conforman la comisión, que se llevan a la palabra ahora a la ciudad, eso obviamente queda todo suspendido, pero se va a realizar todo de manera virtual. Bien, bien. El código procesal penal de la provincia de corriente, entra en vigencia, en la cuarta secundición judicial, el primero de agosto, tal cual está prevista. Bien, eso justamente, bien, eso justamente le iba a, muy importante. Claro, le iba a preguntar si había una modificación al respecto, simplemente se va a modificar quizás, la forma de presentación que va a ser virtual ahora. Exacto, ese acto oficial que se pensaba hacer el 3, se modificará seguramente virtual, pero es unánime en el sentido de que el código entra en vigencia el sábado primero de agosto para la cuarta secundición judicial. Eso no se va a modificar y eso se mantiene vigente plenamente. Se trabajará adaptándolo, no a la situación sanitaria y de acuerdo a la facultad es que no conciera el superior, pero ya va a ser con la implementación de todos los derechos. Eso es seguro. Doctor, no se va a hablar de la parte penal, ¿no? Claro. Doctor, y aquí le quiero preguntar personalmente a usted qué opina, ¿no? Porque sabemos también que hay muchos letrados del derecho en disconformidad, quizás de pronto, con algunas de las medidas que se vienen implementando desde el Poder Ejecutivo, tanto a nivel local, provincial, como nacional, porque tiene su injerencia en el Poder Judicial. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Qué le parecen estas medidas que se dieron a conocer durante este fin de semana? Bueno, no, mira, la medida que disponga tanto el Poder Ejecutivo provincial como municipal rige el ámbito público y del área de su respectiva competencia. Nosotros lo manejamos exclusivamente por lo que disponga el Superior Tribunal de Justicia. Por eso, por eso, el asuro y el trabajo del fin de semana, especialmente de los jueces de la jurisdicción que nos hemos, como en todo virtual, obviamente, nos hemos reunido, comunicado, pidiendo que se diga esta resolución por parte del Superior Tribunal para poder regirnos con esta normativa para nosotros. Nosotros nos regimos por lo que dispone el Superior Tribunal de Justicia, que obviamente el Superior trabaja coordinadamente tiene en cuenta todos los informes del Poder Ejecutivo Municipal, del Poder Ejecutivo Provincial, del Comité de Crisis. De hecho, considerando la resolución 208, se menciona que por qué se dicta esta resolución por la situación epidemiológica, la emergencia que se produce en Paso a los Libres y en base a eso es la forma de trabajo que se ha impulsado. Es decir, es una manera de adecuarnos a la situación sanitaria del municipio, sobre todo del municipio, no de Paso a los Libres. Ahora bien, la opinión jurídica, bueno, creería que es cuestión de ver si en principio te digo que lo que se está haciendo está dentro de todo el marco constitucional en cuanto a la emergencia sanitaria que nos estamos vigiendo. Obviamente que después y en eso no quiero dar una opinión puntual por eventualmente si hay que resolver alguna cuestión. Pero después hay que ver que no haya afectación de derecho o garantía constitucional y que bueno, eso se analizará en caso puntual. Pero en principio lo que se está haciendo que ya le digo tanto el Poder Ejecutivo Municipal como la provincia, la Nación y el Poder Judicial que en este caso concretamente lo que nos gobierna el Superior Tribunal de Justicia es siempre dentro del marco constitucional priorizando la situación sanitaria que está expresamente prevista. Bien, doctor y bueno... Sin perjuicio te reitero de que se puede dar cuestiones por cuáles que será cuestión de análisis en particular.